Compañeras y compañeros regidores, integrantes de la Comisión de Administración, Transparencia, Revisión de Cuentas y Combate a la Corrupción, gracias por acceder a la invitación a esta cuarta sesión ordinaria que se revisa en la sala de sesiones del Palacio Municipal. Gracias, síndico Nicolás Maestro, gracias, regidora Marta Maimendi, gracias, regidor José Amado Rodríguez Garza, y agradezco de manera especial que no ha llegado todavía a la regidora invitada, que es ponente de una de las iniciativas que vamos a poner en consideración, siendo las 13 horas con 12 minutos del día 24 de enero de 2022, damos formal inicio a la sesión, en cumplimiento al primer punto de orden del día, le solicito al secretario el nombre de la asistencia. Lista de asistencia, síndico Nicolás Maestro Landeros, presente, regidor integrante Marta Estela Aritzmendi Fumbona, presente, regidor integrante José Amado Rodríguez Garza, presente, regidor presidente Juan Carlos Villarreal Salazar, presente, el informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Gracias, secretario. En consecuencia, con lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia del joros legal, siendo las 13 horas con 13 minutos del día 24 de enero de 2022. Agradeciendo de antemano la existencia de mis compañeros regidores y regidoras, gracias por su tiempo y apoyo. En consecuencia, solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. Punto número 2. Como lo señala el regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que era lectura y en su caso aprobación del orden del día. 2. Lectura. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de un recórum legal. Número 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión al interior. Número 4. Informe de dictamen de acuerdo municipal en positivo con modificaciones que resuelve la iniciativa presentada por la regidora Guadalupe Villaseñor Ponceca, relativa a la creación de una comisión transitoria para la regulación, actuar y buen funcionamiento de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, así como de los sindicatos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Número 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. Número 6. Asuntos varios. Número 7. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Número 7. Gracias, secretario. Se somete a su consideración en votación económica del orden del día. En favor de manifestarlo levantando la mano. Número 7. Se aprueba por mayoría. Número 7. Continúe, secretario. Número 7. En el tercer punto del orden del día. Número 7. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 15 de diciembre de 2021. Número 7. En virtud de que el acta de mención fue previamente firmada y circulada, de manera digital se pone en consideración en votación económica que se omita la lectura. Número 7. Se aprueba por mayoría. Número 7. Una vez hecha la dispensa de la lectura, se pone en consideración en votación económica la aprobación y el contenido de lo mismo. Número 7. Regidor presidente, le informo que el acta de la tercera sesión ordinaria de la comisión de fecha 15 de diciembre de 2021 se aprueba por mayoría. Número 7. En el cuarto punto del orden del día, que consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de acuerdo municipal en positivo con modificaciones que resuelve la iniciativa presentada por la regidora Guadalupe Villaseñor Conceca, relativa a la creación de una comisión transitoria para la regulación actual y no en funcionamiento de la comisión mixta de capacitación y escalafón, así como de los sindicatos de adenuntamiento de Tonalá, Jalisco. En virtud de que el proyecto de dictamen fue circulado por los medios digitales en tiempo y forma, así como atendía las observaciones realizadas al mismo y las actualizaciones pertinentes, el mismo se encuentra en discusión, por lo que solicito al secretario técnico registre la lista de oradores. ¿Se registran oradores? Continúe eso. Adelante. ¿Se le giró la copia del oficio de la convocatoria? Sí, confirmó hasta el momento. En virtud de lo anterior, si incluye la secretaria, remita al presidente, ah, perdón, el dictamen de, perdón secretario, se le solicita, levante la votación, por favor. Esta votación del dictamen de mención, siempre se manifestará de manera económica. Se ha aprobado por mayoría. Gracias. Una vez aprobado, se instruye a la secretaria para que remita el presente dictamen a la secretaria general solicitando, solicitándose incluido en el orden del día de la siguiente sesión del pleno del cabildo del ayuntamiento. Continúe, secretario. Punto número 5 del orden del día relativo al informe de correspondencia y turnos recibidos. Se hace de su conocimiento y se da cuenta en este órgano colegiado que, posterior al último informe de turnos y correspondencia, no se ha recibido turno alguno relativo a esta comisión. Quedamos en espera y pendientes del desarrollo de la sesión ordinaria del pleno y lo que así se devenga. Continúe, secretario. Pasando al sexto punto del orden del día referente a asuntos varios. ¿No hay asuntos varios? No. No existiendo, registro alguno de asuntos varios, pasaremos al séptimo y último punto del orden del día relativo a la clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del día establecido previamente, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de esta comisión y de acuerdo con la reglamentación y normativa y vigencia, se les hará la convocatoria. Con lo anterior, damos por clausurada la sesión ordinaria número cuarta de la comisión de transparencia, siendo las 13 horas con 17 minutos del día 24 de enero de 2022.